Y debemos estar todos juntos, ¿no? Sin duda. Bueno, además me gustaría aprovechar y presentar a Nicolás. Él es analista internacional y desarrollo de negocios en Global Square Magazine. Es un apasionado por la diplomacia y las relaciones internacionales. Además, tiene una maestría, un máster de Bolsa y Mercados Financieros en el IEB y es experto económico mundial. Además de que tuve la gran oportunidad y el honor de haberte conocido, Nicolás, en Madrid durante el training en Conflict Analysis. Que la verdad fue una gran experiencia y encantado de haberte conocido en esa oportunidad y haber continuado el contacto. Desde luego. Bueno, fue una ocasión excelente. Acompañaros en ese primer paso en Madrid y en España. Y conocer de primera mano vuestra organización y lo que hacéis. Que hoy en día, además, tiene más efecto, como lo estamos viendo. No solo se trata de conflictos entre países, sino conflictos de todos contra algo, ¿no? Que es común. O sea, que bueno, fue una experiencia inolvidable y estoy seguro que nos va a ayudar en adelante y ayudará a mucha gente a trabajar contra esto y contra los eventos que se producen en el futuro. Sin duda. Nicolás, me gustaría iniciar, bueno, ¿cómo ves el panorama tomando en cuenta que vienes de un sector educativo con un background económico, que estás trabajando para una revista de análisis internacional y teniendo también un sentido de una pasión por la diplomacia y las relaciones internacionales? ¿Cómo ves, cómo lees el panorama actual con esta crisis? ¿Qué es lo que ves hoy, no solo en Europa, sino alrededor del mundo? ¿Y cómo enfrentarlo? Pues bueno, yo creo que este problema, o más que problema, este contratiempo que se ha producido a escala mundial, aunque inicialmente tuvo un inicio local, se ha ido trasladando al final a una escala global, ¿no? Nos ha hecho a todos también cambiar un poco la perspectiva sobre algo, ¿no? Al principio, pues lógicamente el mundo esperaba ante un problema local, ciertamente local-nacional, una respuesta nacional. Es cierto que conforme ha ido tomando esa medida cada vez más amplia, todos hemos cambiado esa visión y hemos pensado en que, bueno, lógicamente hasta que uno lo ve con una cierta distancia, pues no se involucra tanto hasta que lo tiene en la vuelta de su casa. Porzosamente, en este caso, o no, nos estamos todos sumando a esa voluntad de hacer algo, a esa capacidad de intentar poner nuestra parte en frenar algo. Creo que, bueno, al margen de la situación sanitaria, que es la que es, tendrá consecuencias y la está teniendo también drásticamente a nivel económico, pero también tendremos que ver las partes positivas que tendrá todo esto, ¿no? Yo creo que es lo que también tenemos que poner el punto de vista, ¿no? En esas cuestiones que, bueno, que va a repercutir en un conjunto de cosas que nos rodean, que día a día lo estamos viendo por necesidad, que se van cambiando y se van avanzando, ¿no? A este futuro. Nico, Nicolás, va a haber, yo he estado dando consultorías y asesorías y creo que va a haber, estoy completamente seguro que va a haber un cambio en la manera de cómo consumimos, en cómo entregamos servicios y productos, porque esas cuarentenas alrededor del mundo están modificando ya los hábitos de consumo y de ventas. En el tema social, en el tema social, la gente está volviendo a creer en su actividad personal con afectaciones externas. Entonces, lo que yo hago va a influenciar a otros y está volviendo a ese punto. No solo en las redes, sino solo al caminar en las calles, bueno, ya la gente es más responsable en ese sentido. ¿Qué lectura tienes de lo que está pasando y que lo que va a dejar positivo o negativo estos cambios, estos acontecimientos en el tema social? Sí, sin duda, sí, en el ámbito social yo creo que es resañable, efectivamente, como estás diciendo en este caso, ¿no? Cómo inconscientemente, a lo mejor o no, nos hemos visto obligados un poco también a cambiar esa forma de pensar, ¿no? Antes, cuando empezó todo esto, al menos en el caso europeo, ¿no? Que es el que más nos concierne a los que nos encontramos ahora mismo en Europa. Al principio, pues se hablaba eso con una cierta distancia. Veíamos, en este caso, el mundo, las medidas que se tomaban en Asia, concretamente en China, ¿no? Como, qué barbaridad, ¿no? Cómo se puede llegar a esos puntos, ¿no? Aquí nos criamos incapaces de poder llegar a tomar esas medidas hasta que al final no se nos hemos visto a ello, ¿no? Cada uno decía, bueno, pero si a mí no me, esto no me afecta directamente, yo soy joven, yo tal, no te, lo puedo pasar como no más. Hasta que un poco, poco a poco, día a día, no se fue viendo que al final no es una cuestión que te afecta a ti, que sin duda te puede afectar, sino la repercusión que va a tener en la persona con la que compartas, que tengas al lado, con tu entorno, ya sea familia, ya sea amigos, que a lo mejor, por desgracia, pues no van a afrontar esa situación de la misma manera, ¿no? Entonces, se empezó a crear un sentimiento social también de responsabilidad sobre el otro, ¿no? Se dejó de tener ese pensamiento a lo mejor individualizado en pensar, bueno, ya no lo haré a lo mejor por mí, lo haré por los que están cerca, ¿no? En ese sentido, pues la gente yo creo que tomó, tomamos en general conciencia, ¿no? De, bueno, pues hay que dejar las calles vacías por esta situación y no lo haré por mí, sino lo haré por el resto, ¿no? Porque no quiero que esto, pues, otras personas lo padezcan. Bueno, en principio yo creo que eso socialmente es un cambio de comportamiento bastante reseñable y que tenemos que tener en cuenta. Y, Nicolás, qué bueno, ¿qué crees que le, esta, esta crisis dramática y aprovecho a compartir mis pensamientos y mis sentimientos con el, con el pueblo y con todo el pueblo español? Pero, ¿qué bueno le va a dar, qué bueno va a dejar, qué positivo va a dejar a España y a Europa en tus, en, como tú lo ves? Sí, desde luego, pues, en primer lugar, son momentos duros, particularmente en España, ¿no? Al igual que nuestros vecinos también italianos lo están sufriendo, el resto de países también, muchos países europeos lo sufren y cada vez este pivote también, pues, traciendo a otros lados del mundo, ¿no? Pero en el caso español yo creo que, bueno, aquí nos está llevando esta situación forzosa, al fin y al cabo, a tener esa amplitud de miras en muchos temas. Al final es cuando más lo necesitas, ¿no? Cuando no tiene, no te queda otra opción, cuando a veces nos enfrentamos a determinados problemas que a lo mejor habíamos dejado un poco aparcados, ¿no? En el caso, particularmente, de España, pues, yo creo que está ayudando mucho a temas de digitalización, por ejemplo. Se están abordando desde los distintos sectores avances espectaculares en muchos temas, ya sea desde la propia administración, como a nivel de empresas, ¿no? Empresas que prácticamente no se habían introducido en el mundo digital, están entrando de lleno, están apostando todo o nada, porque no les queda otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí se está viviendo una auténtica revolución en estos ámbitos, ¿no? Yo creo que al final, pues, son cosas que tarde o temprano que van a llegar, que esta situación ha forzado a que se acerquen, a que las tengamos que hacer por eso, porque no hay otra opción, ¿no? Pero que al final, pues, cuando pase este temporal, que esperemos que se aguantó antes, habrá contribuido a dar ese paso que al final, pues, el mundo va a ir a ello, ¿no? Y España a lo mejor se estaba quedando un poco en otra velocidad con respecto a otros países y esto, pues, puede ser una herramienta también de subirse a ese carro, ¿no? Digital. En el sentido, también, en las formas de cómo nos conectamos digitalmente y qué leemos, incluso he notado personalmente que hemos dejado, por lo menos en las redes sociales que yo frecuento con mis conocidos, he notado que incluso le hemos bajado un poco al nivel de qué es lo que consumimos en los memes, en los memes. Ya no somos tan bullying, ya no somos tan violentos, incluso ya ahora somos más positivos, incluso. Eso, como nunca antes, digo, nos hemos acostumbrado, nuestra generación ya está acostumbrado a los memes, pero en realidad eso es completamente nuevo, ni siquiera una generación antes lo conocían. Entonces, a lo largo de menos de un mes, la forma de cómo nos expresamos ha cambiado totalmente. Obviamente, como en todos los países de España, hay mucha diversidad política, mucha diversidad ideológica, pero creo que ahorita esto volvió a generar este sentimiento, hey, sea lo que sea, España es mi país, los españoles son mi gente, los europeos son, soy parte de Europa, hay que abrazarnos, abrazarnos, hay que, bueno, abrazarnos digitalmente, pero creo que algo, eso es un buen cambio, un buen efecto. Digo, y no quiero que ninguna de las personas que nos estén oyendo y que nos estén viendo vaya a pensar que no soy consciente de las pérdidas irreparables que han sufrido muchísimas familias, me uno a su dolor, pero socialmente también creo que va, ha dejado ya una, una, algo positivo, principalmente porque estas, estas dos o tres últimas generaciones no han sufrido ningún tipo de, de setbacks o de, de historias trágicas. Obviamente España tiene su historia, Europa tiene su historia, el mundo tiene su historia, pero esas dos últimas generaciones en España habían sido muy tranquilas, entre comillas, y ahora esto vuelve a unir a los mismos españoles, que me parece algo muy bueno. ¿Cuál es tu lectura en ese sentido? ¿Se va a unir más España? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que, que desde luego, al final, cuanto, bueno, estás expuesto ante un peligro como, como este, a pesar de que físicamente, como dices, no nos podamos unir tanto como deseemos, ¿no? Ese distanciamiento incluso hace más, lanza más esa necesidad o ese impulso de querer abrazar, aunque sea digitalmente, mentalmente, a los nuestros, ¿no? A los que realmente queremos, que quizás es el primer círculo, pero realmente es el primer círculo, y sus círculos, pues somos todos, ¿no? Entonces, al final, es cierto que se crea, se vuelve a ese sentimiento de unidad necesaria, únicamente como, como un pueblo, ¿no? Que ante un problema que viene completamente, pues, en este caso externo, y se convierte en algo interno, es necesario afrontar, ¿no? Hay unión, desde luego, entre enfermeros, médicos, pacientes, entre todos, bomberos, fuerzas armadas, entre todos los diferentes, en este caso, pues, personas afectadas, ¿no? Hay una unión emocional, que es lo importante reseñar, ¿no? También, como dices, desde luego, a nivel europeo, yo creo que también es una unión necesaria que quizás, pues, se deba acrecentar, ¿no? Que se está empezando a dar, al margen de instituciones, al margen de todo, ¿no? Ese sentimiento de, bueno, no soy, pero generalmente el sentimiento del país, pues, queda, queda ahí, ¿no? Pero al margen de un sentimiento más allá europeo, ¿no? En este caso, yo creo que es una oportunidad muy buena para Europa de mostrar que, realmente, que es Europa, ¿no? Y, bueno, pues, al margen de esos sentimientos, desde luego que el emocional es el prioritario y yo creo que es el que nos ayudará, como todo, nos ayuda a salir de los momentos más críticos, ¿no? Es el momento de unirse con la vista en el futuro, con el más allá y sin importar si el que tenemos al lado es de una ideología, es de otra, ¿no? Y poco más, ¿no? Al final es eso, es darse la mano de la manera en la que se pueda, ¿no? Bueno, Nicolás, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que sean tus cinco o tres takeaways, tus tres cosas positivas que crees que podamos aprender? Y, principalmente, esta generación joven, que, insisto, algunas personas jóvenes han pasado ya una crisis económica de sus países, tal vez los argentinos, los mexicanos con el efecto tequila, los españoles con la última crisis económica que tuvieron hace pocos años, pero, ¿qué crees que vaya a tener de oportunidad? Yo soy fiel creyente de que las crisis traen oportunidades, es cuestión de ver, cada quien ve lo que quiere ver, a lo mejor soy un loco optimista, pero, ¿en tu opinión, cuáles crees que, qué oportunidades crees que vaya a dejar esta estela de tristeza o de crisis, esta estela de oportunidades que podamos tomar, que podamos visualizar o que podamos descubrir por ahí? A nivel humano, en ese caso, yo creo que, bueno, por ejemplo, como valor, inconscientemente ya estamos todos inculcándonos el valor de la empatía, por el hecho que decías, ¿no? Al final es un valor muy necesario y yo creo que a veces pasa desapercibido el ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y forzosamente estamos ya en ello porque, bueno, nunca sabemos, pues, si al día siguiente, por desgracia, nos puede tocar a nosotros o a alguien de nuestro entorno, ¿no? Entonces ya ese valor yo creo que ya es algo que hemos ganado de cara al futuro y que ayuda en todo, ayuda en lo personal, ayuda en lo profesional y en todos los ámbitos, ¿no? Eso yo creo que es una de las cosas que ya tenemos sumadas al otro margen, sin duda se están dando, por ejemplo, situaciones de solidaridad muy diseñables, ¿no? Entre distintas, no ya solo a título personal, hay muchas personas desde su casa que intentan tener esos gestos de, que a lo mejor parecen a principio pequeños, pero que poco a poco, ¿no? Suman y llegan a personas que realmente necesitan, como desde otro punto de vista, solidaridad entre empresas, entre organismos, ¿no? A nivel nacional, entre distintos entes que a lo mejor no tienen nada que ver, ¿no? Ni siquiera uno espera nada del otro, ¿no? Entonces yo creo que esas cuestiones trasladadas al principio, lógicamente, a lo nacional, pero que se pueda dar también a nivel internacional, pues hará que esto, pues, de cara al futuro, ¿no? Se salga de una manera distinta desde la que se entró y sin duda creo que eso será un beneficio para todos los que hayamos ganado, ¿no? A lo mejor no se mide o no se evalúa tanto como se mide en otros datos, pero se está produciendo y eso es lo importante, ¿no? ¿Y en el sector económico? En el sector económico... ¿O en el sector empresarial? Sí. Sí, en la parte empresarial o económica, en parte, yo creo que, bueno, se puede tardar un poco el tema de esa solidaridad, como algunas empresas lo ven a una forma, ¿no? De decir, bueno, no puedo tener mi empresa cerrada, no puedo cerrar mi fábrica, necesito intentar ayudar de la forma en la que pueda como una perspectiva de continuar mi actividad, ¿no? Se está dando ejemplo de empresas que no tienen nada que ver con el sector, por ejemplo, de las mascarillas, que se han puesto a fabricar mascarillas, ¿no? Al final es una búsqueda del negocio, entre comillas, que se pueda adecuar a la situación, ¿no? Y entre despedir a los trabajadores buscarles alguna forma de mantenerles, ¿no? Yo creo que eso es interesante, no sé si a lo mejor les permitirá desde luego pasar la crisis, pero bueno, es un mecanismo de adaptación que es clave y en eso, pues, yo creo que en el sector de la empresa, pues, no le queda otro también que estar, ¿no? Las empresas, al final, son las primeras que se deben adaptar a cualquier cambio nuevo y hoy en día esos cambios se dan más rápidos, ¿no? Para la propia supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte en concreto, yo creo que es clave la adaptación del negocio al final. Sin duda. De hecho, incluso estaba leyendo unas noticias donde en una universidad en Latinoamérica, por azares del destino, ellos pidieron unas 15 o 20 impresoras 3D y las iban a repartir en sus laboratorios y todo. Por azares del destino llegó esta crisis y se pusieron a producir o a imprimir respiradores que ya se están usando, ¿no? Respiradores mecánicos que se están usando. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, desde luego, junto al tema de las impresoras 3D, ¿no? Yo creo que se están dando grandes revoluciones que a lo mejor pasan desapercibidas, ¿no? El tema de formación online, por ejemplo, al final se ha visto también invocada a avanzar de manera, ¿no? Forzosa a digitalizar todo. Había algunas universidades o algunos centros educativos que sí ya llevan tiempo, ¿no? Dando esos pasos y ahora se han encontrado con que tienen una completa ventaja, ¿no? De contribución en ese sentido. Y los que no estaban están tratando de ponerse a la altura inmediatamente porque no les queda otra, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes segmentos, ¿no? Diferentes también sectores que están en ello. La parte, por ejemplo, de las conexiones, ¿no? Que hablábamos antes. Ya incluso, pues, problemas a veces de conectividad. Se habla también de, pues, mucha inseguridad a veces en las redes, etcétera, ¿no? Ahí también hay un desarrollo por delante que se está haciendo ya, desde luego, pero que habrá que seguir avanzando, ¿no? Cada día estamos más conectados, es un hecho. Y en parte también esta crisis, pues, lo hemos sufrido por esa interconexión que tenemos, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, obligará a todos los sistemas de redes, de conexiones, a tener esas seguridades avanzadas, ¿no? Que a lo mejor ahora mismo, pues, no están todas al mismo nivel, ¿no? Ya no incluso a nivel personal, sino a nivel estatal, a nivel internacional. Hay veces que esos sistemas, pues, son muy cráfiles, ¿no? Y, por otro lado, pues, a lo mejor destacar también el sector de la cultura, ¿no? Yo creo que también es interesante y, bueno, la parte en la que conozco se están dando grandes pasos para acercar esa cultura, que a lo mejor a veces la teníamos cerca, a nivel físico, por las calles, pero íbamos cuando no teníamos algo, a lo mejor, que hacer o por, bueno, sin una decisión clara, ahora mismo es esa cultura la que viene a nosotros, ¿no? No vamos nosotros a ella, ¿no? Y nos sigue y se acerca a nosotros a través de esas redes, ¿no? Tenemos ya un montón de muchos accesibles online, tenemos muchas propuestas de actividades online de la parte de la cultura, ¿no? O sea, que yo creo que al final todo ese mundo, pues, va rodando y va cambiando. Otra cosa es que, bueno, ahora mismo estemos un poco mentalmente desviados, lógicamente, con este problema, ¿no? Pero esa rueda está ahí avanzando, ¿no? Y lo importante también es unirse a ella, ¿no? Bueno, pues, Nicolás, ¿algo más que quieras compartirnos o algo más que quisieras que pudiéramos platicar? O si no, pues ya sería la parte final de esta comunicación. No, yo creo, bueno, en general, un poco lo que hemos comentado, ¿no? Tampoco hay que... La situación actual ya sabemos todos la que es, ¿no? Al final se ha producido, pues, un evento al nivel global que nos ha afectado bastante, que empezó como un tema local, ¿no? Se ha convertido y ha seguido evolucionando como si fuera un dominó, ¿no? Al fin y al cabo. Y los cortafuegos que se han querido implementar o a lo mejor estaban preparados se han aplicado incluso en algunas medidas tardes, ¿no? Entonces, esto nos está llevando a lo que nos está llevando. Un mapa mundial en el cual el problema empieza, en este caso en Asia, se va tratando Europa y continúa ahora en América. Y no sabemos hasta cuándo ni cómo será, ¿no? Incluso si tendrá también afección en África, que ya la empieza a tener, en Sudáfrica o en Egipto, ¿no? Y qué será allí, ¿no? Porque aquellos... Bueno, nosotros en general contamos con unos sistemas, en teoría, que estaban altamente preparados, pero es cierto que ningún sistema está preparado para un colapso sanitario como afecta a esto, ¿no? Entonces, bueno, en aquellos países en los cuales se encuentran unas condiciones peores puede ser algo muy dramático, ¿no? Al final el problema va a seguir ahí. Por ahora, a corto plazo, medio plazo, tiene esa pinta, ¿no? Y lo irá cambiando el foco, irá cambiando la región, pero bueno, nos llevará un poco a intentar el resto, ¿no? Yo creo que tirar del carro de la manera en la que sea y lo que vayamos aprendiendo. Esa ventaja del vecino, en este caso a nivel país, ¿no? Que ya lo ha pasado o que aparentemente se está recuperando, que ese conocimiento se transfiera, ¿no? Yo creo que ahí también está la solidaridad de la que hablábamos de que debe haber entre los países, ¿no? Quizá a veces se echa un poco en falta, ¿no? Hay un conocimiento adquirido que debe trasladarse rápidamente. Y a este nivel, pues yo creo que los países entre ellos y las instituciones y al final los organismos internacionales, pues deben asumir un gran papel, ¿no? En trasladar todo ese conocimiento y en ayudar en que esto, pues, quede cuanto antes resuelto. A nivel positivo, pues, ya sabes un poco todo lo que hemos mencionado y hemos hablado. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho por abordar. Y día a día se va haciendo y hay que sacarle luz a todo ello, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, te quiero agradecer nuevamente, Nicolás, tu tiempo y que quisiste compartir tu punto de vista con nosotros. Y esperamos volver a tenerte pronto por acá, por estos diálogos. Muchas gracias a vosotros, Ramiro, a nuestra organización por hacer lo que hacéis y a seguir adelante con esta iniciativa, que seguro que hay mucha gente positiva que está haciendo cosas fabulosas y que quiere seguir así como vosotros. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias y nos veremos pronto. Igualmente. Chao. 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 Gracias.